Mire, Diego, concentrémonos un poco en lo que está pasando en el gobierno. ¿Qué pasa con los mensajes que emite el presidente, que usted sabe que él es muy activo en Twitter, especialmente, y es allí donde están sus dardos, es allí donde da las peleas, es allí donde hace los anuncios, es allí donde da opiniones? ¿Qué pasa con el Twitter del presidente? Pues, a ver, para ponerlo de manera muy delicada, muy cordial, yo lo que veo es que es un señor que está completamente desquiciado, que perdió el norte del país, que está utilizando su cuenta de Twitter como una arma para atacar a todos a quienes no opinan como él. Él hace daño con sus retrinos, él hace daño cuando opina y mete su propia opinión, y lo hace de una manera muy inteligente porque él conoce toda esa horda de petristas orgánicos y pagos que salen en Manara y en Gavilla a atacar a todas las personas que no piensen como ellos. A mí se me hace sumamente grave porque es un discurso, es una estrategia sumamente violenta, es una estrategia peligrosa, es una estrategia que lo que está haciendo es detonándonos en mil pedazos. Como país, aquí él no está construyendo ningún consenso, él cogió Twitter como si fuera un arma de destrucción masiva, pero pues a nivel digital, y ya lo digital no es un mundo aparte del mundo real, lo digital ya es tan real como el mundo que vivimos, y pues creo que usted más que nadie sabe el daño que puede hacer la presión y que pueden hacer los mensajes irresponsables de un presidente, y vuelvo y repito, un presidente que se nota que está desquiciado y que perdió los papeles. Diego, déjeme insistirle en ese punto, porque usted dice que además de ser agresivo en muchas de las publicaciones, puede resultar un tanto o muy peligroso. ¿Por qué puede llegar a ser esto tan peligroso? Pues porque estamos en un país que de por sí ha sido históricamente violento, estamos en un país que cuando la persona de arriba dice algo, hay una cantidad de locos por debajo que se lo toman como una orden, y pues estamos a puertas de que haya un atentado o que se cometa el asesinato de un periodista o de una persona que no piensa como el gobierno, y eso lamentablemente está instigado, no digo que él lo ordene, pero sí está instigado en ese discurso de odio y de polarización tan brutal que está imprimiendo el presidente Petro en sus mensajes por Twitter. Eso es clave, porque también casi que el Twitter y Petro van de la mano durante su gobierno, y antes también, al punto que cuando hay crisis, a veces no trina, a veces se queda o de repente se desaparece un día entero y la gente se preocupa. Pues yo sé que él es el que maneja su Twitter, no hay ninguna persona que comparta el acceso. Pero acuérdense que cuando lo de los niños dijo que él no había puesto el trino. Claro, pero más o menos lo que él estaba diciendo es, a mí me mandaron esto, yo copié y pegué. Pero él es el que maneja su Twitter, él es el que responde, él es el que reprina. ¿Él no tiene un community manager? No, él tiene un ejército metido en la casa de Nariño que lo ayuda. Ellos diseñan sus estrategias que después despliegan con su ejército de robots en redes sociales para atacar al queridiciente de ellos, pero el Twitter de él es solamente de Gustavo Petro. Porque es algo atípico, además de ver a un presidente constantemente con su celular en la mano, por decirlo, pues es una herramienta de trabajo. Pero él mismo, él es el que, si quiere contestar algo, él mismo coge su celular y pone su trino o da retrinos. Y yo que recuerden, los últimos presidentes no eran así, no era frecuente a un Iván Duque verlo con su celular y trinando, a un Juan Manuel Santos, al mismo expresidente Uribe. Es algo muy atípico en la figura de un presidente aquí en Colombia. Pues, los anteriores expresidentes que usted mencionó entendían la dignidad del cargo y sabían que estaban al frente de un país de 47 a 50 millones de habitantes donde lo que tenían era que solucionar problemas, llegar a consensos, pasar reformas en el Congreso. Si usted habla con fuentes cercanas al gobierno, hablan de un presidente que cuando estaba en las reuniones está más pegado del celular que en prestar atención o una persona que cuando antes de arrancar las reuniones está en sí misma en el celular. Y claramente, pues, Petro no está leyendo el New York Times, ni está leyendo The Economist, ni está leyendo Semana, ni está... Bueno, Semana seguramente sigue el tiempo también y otros portales en Colombia para ver qué es lo que están diciendo él. Pero es un personaje que se la pasa metido en Twitter. Hay algo que me parece interesante y es que, de alguna forma, como que cuando hablaba el presidente en Colombia, pues, centrémonos en Colombia, en una locución era importantísimo o en una rueda de prensa era importantísimo. Ahora lo que es importantísimo es el Twitter de Petro, porque en las locuciones básicamente lo que hace últimamente es repetir lo que ya ha salido, repetir discursos que ha dado, por ejemplo, el discurso de La Habana con el ELN y demás, pero generalmente ahora lo importante es estar en el Twitter de Petro. Exactamente. Y esto sí no es solamente Colombia, Vicky, esto sí ha pasado en otros países donde los presidentes han cogido su cuenta de Twitter y la han convertido en una cuenta institucional y allí es donde los periodistas van a informarse sobre qué es lo que está pensando o qué es lo que está diciendo el mandatario. En Colombia, pues, tenemos un caso muy particular y es que este señor se la pasa metido en el Twitter, pero más bien uno cuando... Y aquí sí creo que es una crítica que se le tiene que hacer también a los medios, los medios también le han jugado a que cada cosa que dice un político en Twitter lo convierten en noticia y eso sí es a nivel general. También pasa en Estados Unidos, también pasa en España, pero como estamos hablando del caso colombiano, los medios también hemos colaborado a que Twitter se convierta en ese canal de comunicación. Yo no sé cuántas ruedas de prensa ha dado Twitter en estos diez meses de gobierno, creo que... Todo es Twitter, todo es Twitter, sí. Es que no recuerdo, no recuerdo, pues, sí, no es el mecanismo, por lo menos, no sé. Dio una, por ejemplo, recuerdo, en un viaje, antes de irse a un viaje a Venezuela, que había toda la emergencia por las lluvias y demás, ahí dio como unas declaraciones frente a la prensa, a veces da declaraciones en los viajes, sí, da en los viajes cuando sale del país y demás, pero lo cotidiano es su Twitter. Lo que pasa también es que el presidente se siente cómodo porque además no le hacen contrapreguntas, no lo controvierten, entonces él es el que maneja su discurso, maneja los tiempos y, pues, maneja claramente la agenda y es el que nos pone a hablar de lo que él quiere que hablemos.